Amigos, estamos en la tierra de la Chacarera, claro que sí, estamos puntualmente sobre una de las ciudades a ver, más relevantes en el mundo, en Latinoamérica por supuesto, que tiene que ver con el bienestar, con el placer. Estamos en la ciudad de Río Hondo, puntualmente en el centro cultural aquí de Río Hondo. ¿Por qué? Porque bueno, como ya sabemos, se está desarrollando el 21º Encuentro Nacional de Municipios Turísticos. Para hablar de la relevancia que significa su realización acá en territorio santiagueño, estamos con el subsecretario de Turismo Provincial, con Nelson Bravo. Aquí por supuesto lo saludamos, le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que nos haya recibido aquí en su tierra. Hola. Bueno, en primer lugar, le damos nosotros la bienvenida, que estén aquí en Santiago del Estero, nuestra ciudad de emblema del turismo que es Terma de Río Hondo, y con este encuentro tan importante, en un lugar muy lindo, como usted le decía, el centro cultural, pero lo que le da realmente valor es el contenido, las actividades que se realizan en el centro cultural. Hoy poder contener a todos estos municipios trabajando en esta red federal, que tiene una trayectoria importante, intercambiando conocimientos, intercambiando experiencias, construyendo nuevas propuestas, es más que interesante, sobre todo para Santiago del Estero, donde el turismo hoy está planteado como una política de Estado, donde el gobernador Gerardo Zamora la puso a la actividad dentro de las más importantes, no solamente para el crecimiento, sino también para el desarrollo de la provincia, a la parte de otras actividades, con lo cual se está invirtiendo mucho, en muchísimo sentido, y tener alineado y poder trabajar con los municipios, con el sector privado, y por supuesto con los ciudadanos, es para nosotros muy importante. Ahí está. A ver, yo tengo mil y un motivos para regresar siempre a Santiago. ¿Cuáles motivos esgrima usted para convocar al visitante? Es tanto lo que hay, pero vamos por algún lado, a ver, ahora que estamos en Termas. Termas, originalmente, cuando se lo conceptualiza, originalmente era un turismo para las personas que estaban enfermas o que tenían un malestar por la cuestión de sus aguas curativas. Este concepto ha ido evolucionando. Es ahora Termas es un turismo de bienestar, no solamente el que está enfermo o el que está mal viene por lo de sus aguas curativas, sino también aquel que se quiere relajar, quiere disfrutar, estar en un ambiente ameno, donde puede disfrutar de la mejor gastronomía del norte, bueno, no vamos a pelear con las otras provincias, pero de la mejor gastronomía que tenemos en el norte, y también, por supuesto, de las aguas termales. Y de los spas que hay dispuestos en todos los hoteles, en los espacios públicos también, en eso, ¿no? En eso que hoy tanto busca la gente, la gente tiene poco tiempo, quiere relajarse un poco, quiere descansar, quiere ir y pasarla bien. Entonces, bueno, Termas me parece que principalmente es un lugar seguro, un lugar tranquilo, y donde se puede encontrar bienestar. Por ese motivo, inclusive, nos encontramos con personas muy jóvenes transitando la ciudad, porque, bueno, es muy importante esto, ¿no? Poder sacudirse el estrés de las grandes ciudades y de esas actividades tan intensas, por cierto. Estuvimos hablando de Termas de Río Hondo, pero digo, hablamos un poquito de la Madre de Ciudades. Bueno, la Madre de Ciudades ahora se pone intensa en cuanto a la actividad turística, se viene su cumpleaños, el aniversario 469 de la fundación de la ciudad. Hay una intendenta que está también, al igual que el gobernador, ha puesto el ojo sobre el desarrollo del turismo. Hay un estadio único de rango internacional que se lo desarrolló desde la provincia en el municipio y donde ha albergado importantísimos eventos, y continúa albergando importantísimos eventos. Hay espacios culturales, hay riqueza histórica, hay riqueza también vinculada al turismo religioso. Tengamos en cuenta que en Santiago fue la primera sede del primer obispado, la primera diócesis que hubo en el país. Con lo cual en Santiago tienen muchísimo para vivir, para conocer, para recuperar en este destino a través del cual se fue creando y generando la identidad y la cultura de nuestro país. Es el origen, es el punto de inicio. Así que hay muchísimas cosas para recuperar en una ciudad muy linda también, donde también se puede disfrutar una gastronomía importante, donde hay muchísima actividad nocturna para todos los gustos y donde podemos destacar también exclusivamente los patios santegueños, donde pueden disfrutar todos los fines de semana seguramente algo de danza, algo para tomar, sin alcohol, con alcohol también un poco, y poder compartir no solamente con santegueños, sino con turistas que vienen de todo el punto del país y algunos también de otros países. Digo, subsecretario, vamos, ¿con qué vamos a acompañar, por ejemplo, unas ricas empanadas santiagueñas? Epa, chacareras, empanadas, ¿qué otros sabores caracterizan a la provincia? Bueno, lo que es la parte de gastronomía, tenemos también los clásicos guisos. Hace poco estuve en un lugar que se llama el rincón de la empanada, que es un emprendimiento privado, donde hicieron el campeonato nacional del guiso, donde estuve de jurado, así que imagínense, me gustaban todos, todas las posibilidades, no sirvo para jurado. Sí, sí, y bueno, después está el locro, por supuesto el asado también, el cabrito, y bueno, después lo que tiene que ver con los dulces, los alfajores, los alfajores termenios, el alfajor santiagueño, todos los productos que se desarrollan también con harina de alga yoba, que son sanos también, y bueno, y para acompañar la empanadita, bueno, un vino tinto, ¿qué le puedo decir? Ahí está, muy bien. Tenemos todas las opciones para poder disfrutar de esta provincia norteña. ¿Cuál sería la mejor época del año, digamos, para recorrerla? Todo el año. Estamos trabajando para tener turismo todo el año, sin dudas por ahí por la temperatura, lo ideal, o más fuerte en temporada de invierno, pero hay un trabajo mancomunado entre la provincia y los municipios, con los cuales se generan actividades prácticamente durante todo el año, y depende también de los gustos, ¿no? Por ahí el MotoGP se hace a fines de marzo, abril, donde hace calor, pero es cuando más gente viene, justamente por lo que significa el evento. El año pasado hemos tenido, por primera vez en la historia, en Santiago del Estero Capital, los hoteles llenos en diciembre. ¿Por qué? Porque hemos tenido las finales de los encuentros de fútbol más importantes del país, donde fue River, Colón y Boca con Talleres. Entonces, nosotros del Estado hacemos eso, ayudamos a generar un contexto favorable, que tiene que ver no solamente con lo que genera económicamente un evento puntual en algún momento, sino pensar en el desarrollo, y en eso es clave el sector turístico privado, que han inaugurado hoteles, se han inaugurado dos hoteles nuevos en Capital, se han inaugurado también dos hoteles aquí en Termas del Río Hondo, los que ya estaban incrementando su capacidad de, digamos, su capacidad en cuanto a plazas, van mejorando también la cantidad y calidad de servicios. Entonces, eso es lo que apuestamos alrededor del desarrollo, el sector privado, un Estado presente generando el contexto, pero donde el real protagonismo pasa por el otro lado. ¿Qué le decimos a los pescadores, por ejemplo, aquellos amantes de esta actividad? Bueno, los pescadores hay, en Santiago es muy generoso en el sentido del río, hay distintos puntos donde se generan esta actividad de tipo deportiva, pesca con devolución, hay un lugar muy clásico, que por supuesto aquí en Termas del Río Hondo, la pesca del Dorado, pero también en otros lugares como el interior provincial, en el departamento de San Martín, una localidad que se llama Loreto, donde también a través de guías que están registrados en lo que es la dirección de fauna, pueden hacer esta actividad deportiva, esta pesca con devolución. Subsecretario, le agradecemos muchísimo que nos haya, bueno, que haya compartido con nosotros la relevancia que tiene este evento turístico en esta provincia y por otro lado que nos haya mostrado un poquito Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Sí, Santiago del Estero hay que vivirlo, como todos los lugares, como todos los destinos, vivir la experiencia, calculo que seguramente quienes me están viendo ya han venido alguna vez y si no, no saben lo que están perdiendo, tienen que venir sí o sí, así que bueno, lo esperamos, entre a mi pago sin golpear. Gracias. Qué lindo, muchísimo.